Tu PSL envía archivos sospechosos y ellos los analizan. La empresa se compromete a que no serán enviados ningún tipo de dato personal del usuario en los archivos. Pero si aún así, no te fías, puedes desactivar el envío de muestras muy fácil. Te muestro cómo. Ve a protección antivirus y contra amenazas. Clic Configuración de antivirus y contra amenazas. Clic sobre Administrar la configuración. Ahí tienes envío de muestras automático. Gracias. 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 Gracias.